который tremendo grandototote buenas buenos días buenos días y a ustedes que se les perdió por aquí nosotros somos maestros carpinteros jajaja ¿Carpinteros? Mírense, ustedes más bien parecen tamaleros Hablo en serio, ustedes faltan respecto al maestro carpintero Claro, nosotros somos maestros de primera, segunda y tercera Ya, 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 bla, bla, bla A ver, para comprobar que ustedes son unos maestros, como dicen Zed Les voy a hacer unas preguntas Cuando quieran Sí, díganos, díganos, díganos ¿Ustedes saben cuántas patas tiene una silla? Ah, qué paz Ah, tiene tres ¿Tres? Tres, patita ¿Pero por qué? Porque en la casa se comió la cucaracha en la otra pata y quedó trecita. Así es, sí, sí. No, a ver, ¿ustedes saben para qué sirve la cola? ¿La cola? Ah, para moverla. Despacito, mire, mire, mire. Movimiento naranja, movimiento ciudadano, la, 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 la. ¿Sí ven? No, yo no dije que sí saben mover la cola. Yo dije, ¿para qué sirve la cola? Ah, qué pendejos que somos. Es para tomarlo con pancito. Sí, cuando está una calorzota. No, a mi persona no, yo les estoy diciendo del pegamento. Ah, pero ¿por qué nos dicen más pronto? Claro, pues debemos hablar así, especificándose. Y yo pensé que ustedes sí son unos verdaderos maestros, como dijeron ustedes. Que desconfíen todos los de nosotros, hable serio. Que no dé la barba. Mírame, mírame, mírame. Que te rebota. Voy a confiar en ustedes porque son los únicos que han llegado aquí a pedir trabajo. La verdad necesito hacer toda esta lista. Déjame, déjame, déjame. Articismo. Mira, 20 sillas. Dos juegos de sala. Oh my God. Cuatro comedores. Una refrigeradora de madera. Y cuatro iglesias. ¿Podrán? Cuando quieran. Está facilito. Está facilito. Sí, es facilito. Yo creo que en un par de horas ya le hacemos toda esa nota. Hoy mismo terminamos todito, todito. Sí, sí. Segurísimo. Bueno, voy a confiar en ustedes. Yo voy a hacer algunas cositas. Ya. Vaya, vaya, vaya. Sigan, no más, sigan. Apúrense. Ya, ya. ¿Qué desconfiarse, señor? Esa es una vieja para desconfiada. Sí, otra. Ahí nos da el trabajo. Sí. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Empecemos con las mesas. Sí, tienes razón. Mira, allá están las tableras. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Sabes? A ver, vamos a ver. Ah, ya, de ochenta. Ya, bandido, mira, ve. A ver, a ver. Hay que cortar, pero está largota. Ponte, ponte ahí vos para yo cortar. Corta, corta, corta. Eso, ahí hay que trabajar. Ahí, deja ver. Mi gigante es bien, bandido. Eso. Ah, ahí. Ahí. Ahí es, ahí. Uy, ¿con qué corto? Ah, aquí está. Bandido, apúrate. Tenemos que acabar pronto. Ay, espere, espere, espere. Estoy cortando. Te creo que un poquito ahí. Corta las nubes. Dale, 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 dale. Está duro. Uy, qué pendejos. Ahí ya está la máquina. Sí que eres vos también. Uy, uy, anda vos con los palitos para las patas. Sí, sí, sí. Yo voy a cortar. Ya, corta, corta, ya. Ah, bello. Oh, my God. Bandido, apúrate. Yo tengo las patas. What? Mira, ya está. Ya está. Ya está la mesa. Ya, bandido, mira, ve. Mándale a la mesa. Uh-oh. Tú ya has conseguido rápido las patas. Ya ves, ya, mandemos. Mándale, mandale. Ahí está. Bandido. Como que está un poquito al desnivel. Mandemos el nivel. Claro. Mándale, mándale. A ver. Ahí está, ve. No, no. Niveladito. No se ve, claro. No se ve. ¿Qué no ves? A ver. Ah, pues ahí sí. Ya ves, está un desnivel ahí. Mándale el clavo. Yo te cojo, yo te cojo aquí. ¿Y ahora dónde dan los clavos? Ah, ve. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso. Mándale, mándale, mándale. Ya se ve. Mándale un clavo grande para que no esté temblando. Claro, tiene que quedar bien fuerte. Aquí para dejarle el muñeco también. Claro. Mándale, mándale. Mándale un poquito para que no se salga. Claro, sí. Ya. Listo. Otro arriba. Aquí. A ver, ¿dónde es? Aquí, aquí. ¿Aquí? Aquí, aquí. Apúntale, apúntale. Ah, me jodos quise a la mano. Yo te estoy ayudando a coger. ¿Qué es lo mejor que haga un hombre? Ya. Ahí está, ve. Lista la mesa. Ah, pero. Queda un poquito más. Está muriendo. ¿Qué le mandamos? Ah, qué bruto. Hay que engrasarle. Mándale la grasa, bandido. Eso. Aquí, un poquito más. Ya. Ve. Quedó bacalifico. Chéveraz esta mesa hoy. Ya, ponla, ponla ya. Ya. Listo. Trabajito, terminado. A ver, ahorita, ¿con qué vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos con las sillas. Ya, las sillas. Rápido, rápido. A ver, a ver. Acá está la madera, mira. Es cierto. Uno, dos. A ver, vamos con las sillas. Deja ver el modelo. Sí, sí, que modelo es para hacer bien. Ah, sí, sencillo esto. Mira. Así linda, facilita. Está facilita. A ver. A ver. Ahí te. ¿Y este ahí? Esa es. Esa es. Le mande, le mande, le mande. ¿Y el mazo? ¿El mazo? Habla serio. ¿Cómo estás viendo? No, no, este mazo. Esa mande, le mande. No, no. ¡No! ¡Eso! ¡Au! ¡Ya! Otro tripote. ¡Ya! ¡Listo nacido! ¡No me falta esto! ¡Pongámosle tres patas! ¿Qué? ¡Ese es la llepa! ¡Oh no! ¿No quedará bien esto atrás ahí? ¡Mira ahí para que no se caigan! ¡Bandido! ¡Buena idea! ¡Mira ve! ¡Aquí tiene la espalda! ¡Qué bien! ¡Mándale! ¡Mándale! ¡No creo! ¡Eso! ¡A ver! ¡Otro aquí! ¡Otro aquí! ¡Ya está ya! ¡Mira bandido! ¡Mira ve! ¡Como que algo le falta! ¡No le falta esa silla! ¡La grasita pues bandido! ¿La grasa? ¡Sí! ¡No! ¡No algo más le falta! ¡Una gachada! ¡Gachadita! ¡Pongámosle esto aquí para que ahí se sienten bonitos! ¡Sí! 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 ¡Mándale! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pongámosle ya! ¡Mándale! ¡Pongámosle ya! ¡Mándale! ¡Venga! ¡Mándale! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Más? Oye! ¡Hay que hacer una puerta también! ¡Una puerta! ¡Dónde está la madera! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Ya traigo! ¡Qué brutal! Es de 3 metros por 80 3 metros por 80 Si es, está bien Ya listo bandido, mírame Uy, ya está listita Solo pongamos la bisagra y ya está Si bandido, estamos haciendo las cosas a pipí Ustedes de huevo, huevo, vasco Aquí está la bisagra Aquí pon esto Tengo ahí, los labos, los labos ¿Qué más hay de queso? Aquí ya están los tornillos Ya, mándale, mándale, mándale aquí Aquí está Mándale, mándale ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Uf! ¡Hasta otra bisagra! ¡Muy bien! ¡A ver, déjame por aquí! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Para que sea seguro! ¡Para que sea seguro! ¡Está rectito! Dos horas después Mira, mi amor Aquí deje que nos hagan nuestros muebles Me ha quedado bien bonito ¡Maestro! ¡Maestro! Mira, mi amor Ahí está el maestro ¿Todo bien? Ahí está, que no lo ves Un churumpito está ahí Uy, pero ha sido tan chiquito Que ni se lo avanza A ver, vamos, a ver Buenas, maestros Buenas, buenas, maestritos Vengo a retirar unos trabajitos Que le dejé que me hagan ¿Trabajitos? Disculpe, ¿qué dejó que le haga? Mira, yo le dejé que me haga una mesa Una silla y un escritorio ¡Ah! Usted ha estado de suerte Justamente hoy terminamos ¡Ya está listo para entrar! Mi amor, vamos a tener nuestro juego de comedor ¡Yepi! ¿Y cuánto le debo, maestrito? Ah, la señora, no sé Bueno, ustedes ya saben Que no sé nada de esto Ya verá, mi amor A la señora le dejé Ciento setecientos de la entrada de los muebles Y ciento seiscientos de los clavos Y todo, no, pero sería como Ciento, doscientos ¡Oh, my God! Ya, ya, mi amor, ya ¡Eso! ¡Listo! ¡Qué belleza! Ahí está, mira Pero ustedes, ¿qué han hecho? Eso no es lo que yo les pedí ¡Mire eso! ¡Paren sus patas de chueco! No, no digo eso Están bien hechitos ¡Mire esto! ¡Mire, y esto vale un poquito más! Puse ahí en el comedor Un basurredito ¡Ay, ay, ay! Pero ya, está plato ¡No, de mil cosas! ¡Déjense, ya, tranquilo! ¿Dónde está la señora? Quiero hablar con ella Este, la señora Vamos, vamos, mi amor A hablar con la dueña Eso está mal hecho ¡Yo no lo creo! ¡Ey! ¡Pero páguenos! ¡Gracias! ¡Voy ahora, Tripo! ¡Voy ahora, Tripo! ¡Oye, para mí sí está bien hecho! ¡Mira! ¡Sí, sí está bonito! ¡Mírame! ¡Uy, el escritorio! ¡Está chéverazo! ¡Eso es bueno que no eres mi todo! ¡Ay, Tripo! Parece que sí, falta algo ¡¿Qué cosa?! ¡Falta lijar! ¡Lijémoslo! ¡Yo sí te dije! ¡Pulámonos un poco más! Ya, tienes razón la señora ¡Lijémoslo! ¡Toma, ayúda a lijar tú! ¡La silla y yo la mesa! ¡Mira, Tripo! ¡Sí están arreglándose! ¡Sí están quedando bacantísimo! ¡Ya ves! Solo hay que echarlo de la mitad ¡Yupi! ¡Oigan! ¿Qué es lo que hicieron? Eh, miren Una mesa Una sinita Una sinita Y un escritorio Ay, Dios mío ¡Ay, no! ¡Me va a dar algo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suélteme! Ustedes supuestamente no eran unos verdaderos carpinteros ¡Y miren la cochinada que veo! No, pero ¡Mírenle bonito! ¡Mírenle, mírenle con paciencia! ¡Está bonito! Lo único que ustedes lograron fue que mis clientes fijos se me vayan de aquí ¡Oh, my God! ¡Nadie nos ha mandado! ¡Ellos mismos son necios! ¡Se fueron! ¡Qué fruta! Escúchame bien Así como llegaron a mi carpintería quiero que se me vayan ahora mismo ¿Qué, nosotros? ¡Sí, ustedes! ¡No, pero nosotros queremos trabajar! ¡Claro! ¡Claro! ¡No hemos venido a trabajar! ¡Que se vayan ahora! ¡No, no, no! ¡Déannos una oportunidad! Mira, este... ¡Sí lo vamos a arreglar! ¡Está un poquito dañado! ¡Pero sí se arregla! ¡Una oportunidad! ¡Mire, yo le dije hace rato que la mesa tiene cuatro patas y mira esta! ¿Qué? ¡Tres nomás tiene! ¡Eh! ¡Es que es gastar material poniéndolo una más! ¡Ahí está bien! ¡Pues voy a dar la última oportunidad! ¡Si no vengo con la policía para que se vayan de aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso vamos a arreglarlo! ¡Pero apúrese entonces! ¡Apúrese! ¡Deje todo en nuestras manos! ¡Sí, sí, sí! Este, pero váyanse para el yaquito como que están torciéndose las cosas con socos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, ha sido bravisísimo! ¡Bandido, no entiendo! ¡Qué bueno que no les gusta! ¡Sí es uno de nuestros mejores diseños! ¡Uy, sí! ¡Mira si hasta le pongo basurero en el comedor! ¡Ya, mejor me voy a sentar! ¡No te sientes, Tripa! ¡Mejor estiramos trabajando! ¡Ah, no quiero trabajar! ¡Ay, estás dañando las cosas! ¡Para, para! ¡Y ahora! ¡Más lo fregaste, Tripa! ¡Ahora sí! ¡Ahora cómo lo fregamos! ¡Uy, qué nos clavaste bien, Tripa! ¡Ay, ve esa nota! ¡Ya, ya! ¡Ya te jodió, Tripa! ¡A vosotros diseños! ¡Ay, mejor que yo no voy a trabajar aquí! ¡Dios, que va a traer a la policía! ¡Mejor vamos! ¡La policía! ¡Sí, sí! ¡Ay, diga, diga! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, oye! ¡Hagámoslo que todo el mundo hace! ¿Qué hace? ¡Llevárselas herramientas! ¡Oye, buena idea! ¡Llévate lo que puedas! ¡Yo no voy a perder mi día de trabajo! ¡Me tampoco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por allá! ¡Oh, my God! ¡Por allá, por allá! ¡Hasta la vista, baby! ¡Gracias por ver el video!